¿Qué tal Héctor? Efectivamente estoy en el Jardín Botánico de Córdoba Capital, donde ya acabamos de ingresar. ¿Espero estar llegando bien? Perfecto. Bueno, excelente. Estoy junto a un villamariense de ley, muy vinculado a la que sería también, que es Ramiro Farías, que es el director de Farías Consultores, que es una consultora, valga la redundancia, que está trabajando muy bien, asesorando a fábricas de la zona de Villa María, de la cuenca de Villa María, para que puedan exportar. ¿Cómo te va, Ramiro? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto. Bien, muy buenas noches. Contarle un poquito a la audiencia la tarea. ¿Qué te vinculó con el mundo de los quesos? Bueno, somos coordinadores del grupo Exportador Sensaciones Queseras. Son seis pymes lácteas de la provincia de Córdoba que hacen quesos diferenciados. En lo que es variedad y sabores. Y que apuntan a segmentos de alto valor agregado, diferenciándose de los productos masivos, como pueden ser los quesos blandos y muzarella, que van a nichos especiales. Por ejemplo, con quesos gris, camembert, quesos duros, quesos de la línea saludable, quesos de especialidades italianas, queso azul, entre otros. Ese es un gran desafío, compañeros, porque esto significa la posibilidad para la República Argentina de generar divisas muy necesarias. Y precisamente la lechería, el año anterior, generó divisas por 1.700 millones de dólares. Voy a aprovechar que está muy cerca, llegando, ingresando, el director de lechería de la Nación. Arturo, Jorge Videla, acompañándonos, acompañando a la gente de la industria LAC en esta noche tan especial, Jorge. Así es, un gusto. Acompañando a toda la gran familia de Apimel y al gobierno de la provincia de Córdoba, el ministro Sergio Buso, que últimamente nos ha invitado para acompañar esta octava edición. Bien, estamos cerrando la gestión prácticamente, digamos, han quedado cosas por hacer, sabor. ¿Cuál es el sabor? Hablando de una noche de sabores, colores y olores. Es un sabor bien, por el contexto de la coyuntura que está viviendo el sector hoy. El presidente Fuchito, cuando hablaba respecto de los 1.700 millones de dólares exportados en 2022 y el crecimiento que tuvo la lechería en estos tres primeros años. Este último año, lamentablemente, la CEPA y algunas cuestiones de la economía han cambiado mucho la realidad del sector de la creación primaria y del sector de la economía. Así que, transitando a la coyuntura difícil y esperando que mejoren lo climático y las condiciones locales. Bueno, alguna de las postales, Héctor, aquí en el Jardín Botánico de Córdoba Capital. Bien, bien, bien. Se está desarrollando todo de buena manera. Contanos un poquito algunos detalles de lo que significa esto de la noche de los quesos. La noche de los quesos es una idea que tuvo el Ministerio de Agricultura de Córdoba, que era poner bien de relieve a una producción en donde se destaca y mucho la provincia de Córdoba y la conexión con el gran público. Es un poco esto, es un gran marketing de los quesos. Habida cuenta de que Córdoba pasó de ser aquella productora de quesos de calidad baja a ser hoy, claramente, una provincia que se distingue por la calidad y por la cantidad también de quesos que le aporta al mercado nacional. Ya no solo de quesos de líneas populares como Cremoso, Barra o Sardo, sino también de especialidades. Y esto creo que habla muy bien de nuestra provincia y lo recogió el sector público y me parece inteligente poder mostrarle también a, aquí recién mismo pasar a Gabriel Suárez, que es decano del Instituto de Sociales de la Universidad de Villa María. Veo aquí cerca a Javier Baudino, veo al presidente de la Federación de Cooperativas Lácteas, Carlos Botero, a Marisa Bochetti, de Federación Agraria. Es decir, veo un cúmulo de dirigentes, también comunicadores, técnicos, que están prestigiando esta fiesta, a la que todavía no ingresamos. Tengo que caminar unos 500 metros para llegar al corazón de la muestra. Bien, y teniendo en cuenta, porque estamos al tanto de todo, porque nos informás vos en el noticiero, en un momento difícil, difícil, que se está atravesando, que esto se sostenga en el tiempo. No decir, che, mira, este año no sé si lo hacemos. No, que se haga. No, no, yo creo que es una iniciativa que llegó para quedarse, bien recogida, bien recibida por el sector PYME, por APIMEL, que es uno de los restamentos, diría yo, importantes, que interactúa y se sinergia muy bien con el gobierno provincial. Así que, no, no, yo creo que la noche de los quesos llegó para quedarse, venga quien venga, tanto en la directiva de APIMEL como en el gobierno del Coro. Más allá de la presentación, de la promoción, de la visibilización, de todo lo bueno que se hace en la quesería cordobesa, esto sirve también para cerrar negocios. Uno interpreta que también, más allá de los negocios, ayuda mucho también en las relaciones públicas, ya que estamos hablando de primera línea del gobierno nacional y provincial ahí. Así es, y te digo que... Yo de marketing veo que está arribando el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, Sergio Busos, lo voy a parar un minutito, perdón. Sí, dale, dale, por favor. Estamos en vivo para UNITV. Uh, bueno, bueno. Le preguntaba, pues dice, llegó para quedarse, me dice el condición del queso, la noche de los quesos. ¿Llegué para quedarme? Bueno, la producción de queso en nuestra provincia de Córdoba. Y eso nació como una idea con la gente de Apimel, como una idea que teníamos pensado, decir, qué podemos hacer, qué sé yo. Y fíjate vos lo que significa la continuidad, ¿no? Porque el séptimo año, hasta yo me estaba acordando, en pandemia lo pudimos imaginar y lo hicimos virtual. Y bueno, creo que las cosas buenas tienen continuidad, tienen participación, cada vez hay más compromiso. Y yo veo, bueno, que es una forma de poner en valor lo que significa la cadena láctea, ¿no? El esfuerzo también en esta noche está en el esfuerzo de los productores, de la industria, de los que realmente trabajan para hacer que toda la producción láctea sea importante. Y vos sabés, José, como nadie, lo difícil que es esto, ¿no? Porque hay que arremarla mucho, nunca hay épocas buenas, siempre hay dificultades. Pero pese a eso, me parece que también esto funciona como un fuerte reconocimiento a todos los que trabajan todos los días para que generemos buenos alimentos. Bien, en tiempos desafiantes, ¿no? Porque llovió, ayudó un poquito, pero parece que por el lado del precio habrá que... ¿No hay algún gran técnico de fútbol? Sí, voy a hablar precisamente con la gente de Federación Agraria, muy vinculado a muchas cosas que están pasando en el país, y en Córdoba, y las Cuencas Lácteas, hablamos precisamente de lo difícil que se hace a muchos productores, la demanda que nos viene. Bueno, pero hay que poner en valor estas cosas, tratar de darle una mano, asistir. Nosotros en la provincia, José, siempre hacemos todo lo que podemos, por supuesto, es lo que dijiste vos, si no hay una política que tenga sostenibilidad en el tiempo, que genere posibilidades que en las épocas malas podamos sobrellevarlas y en las épocas buenas podamos aprovecharlas para que se quede un equilibrio y la gente no se vaya en la actividad, que eso en definitiva es lo que todos queremos. Y lo que queremos todos, y lo saben muy bien los habitantes de Villa María, estamos en directo por UNITV y saben perfectamente... Un saludo enorme a la gente de Villa María, que es una de las cuencas lecheras más importantes y sobre todo que transforma la leche. Y eso vos lo sabés bien, José, que nosotros siempre valoramos lo que es esa zona, el empuje que tiene, la formación y la capacitación que genera a través de la escuela de lechería. Bueno, creo que en definitiva hablar de leche también tiene mucho que ver hablar con la región de San Martín y toda esa hermosa zona. Muchas gracias, Ministro. Gracias, José. El Ministro Sergio Buso en directo en UNITV, aquí en esta noche tan especial. La noche de los quesos, querido Héctor. No, José, vos sabés que estoy admirado de lo que ha sido el móvil que has realizado. Cualquiera puede pensar que estás trabajando con cuatro o cinco productores y que te están acercando las principales figuras nacionales porque así fue lo que pasó en el móvil. Yo interpreto de que no ha habido tanta producción, sino que tu oficio te ha llevado a poder hacer las notas con todos ellos que están ingresando en el momento. Mejor no podías salir, José. Bueno, porque viste, estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Y la persona correcta. A veces está en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y eso sería muy peligroso. Pero bueno, me alegro mucho de poder confabularnos para que esto salga bien al aire. Y lo hemos hecho solamente con un celular y así, sin red. Perfecto. Excelente trabajo. Te abrazamos desde acá y hasta la vuelta. Adiós. Muchas gracias.